Un primer plano que tiene que ver con los logros del propio centro, digamos, y en ese ámbito destacaría primero la constitución de un equipo de trabajo de excelencia, un equipo de trabajo constituido por profesores, académicos, profesionales, administrativos, con un tremendo compromiso con la misión del centro. También a nivel de los logros del centro mismo, yo creo que fue muy valorable haber aceptado procesos de planificación, de evaluación anual y estratégica de tal forma de no actuar reactivamente sino poder tener un norte que guiara el quehacer del centro. También haber logrado desarrollar un modelo formativo que nos permitiera posicionarnos desde el aprendizaje experiencial, superando por lo tanto las formas más tradicionales de aprendizaje y poder generar procesos formativos con ese sello. Y un cuarto elemento ahí también en el ámbito del centro es haber logrado constituir un equipo de investigación, de estudios, desarrollar esa área de tal forma de poder aportar a la generación del conocimiento desde la formación continua docente. A nivel de la universidad, yo diría que el gran logro del centro fue haber impulsado y ser promotor del proceso de visibilización y revalorización de la educación continua. Que logró finalmente que la educación continua se pudiera posicionar en la universidad como un nivel formativo más, que la educación continua quedara en el proyecto de desarrollo institucional de la universidad que justo en el 2017 se estaba elaborando. Tercer ámbito de logros yo diría que fue en ese momento haber consolidado y avanzar en líneas estratégicas de la política pública en ese momento. Y desde el ámbito internacional, los grandes logros fue también poder consolidar y avanzar en los proyectos que se venían desarrollando anteriormente, en El Salvador, en Perú, pero también poder desarrollar un trabajo muy estrecho con la UNESCO, con la oficina regional, en diversos ámbitos, porque justamente el aprendizaje que ha estado a la base del centro y de este proceso de cambio ha sido poder conjugar la formación y la investigación. Eso es como un elemento esencial y tanto así es que justamente una bajada de título, por así decirlo, del centro justamente es aquello, es la reflexión y la formación para la transformación.